decía, el pueblo, porque a veces el pueblo como que no entiende, el pueblo a veces hace lo que no tiene que hacer, y decía yo, y para luchar con tanta mente, digo yo, tanta mentalidad diferente, como dicen, cada mente es un mundo, porque piensa diferente a otro, no según manda la palabra de Dios, que dice que seamos uno en el Espíritu, que seamos uno en el Señor, pero luego hermanos, se ven los reveses, que aunque el pastor haga algo, bueno, no se le toma en cuenta, no se le valora, sí, en las madrugadas orando por todo el pueblo, sufriendo, desvelándose, aguantando hambre por el pueblo, y a veces el pueblo eso no lo comprende, no lo entiende, no lo valora, así es, pero gracias a Dios, que el hermano, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, él ya peleó, ya luchó, ya trabajó, ahora solo espera la corona de justicia, gloria a Dios, y no solo a mí, dijo el apóstol Pablo, sino también a aquellos, también, que creen, en su venida, dijo gloria a Dios, entonces, esto es lo maravilloso, que al final, pues, hay un triunfo, hay una victoria, y después, estar a la presencia del Señor, que bueno es, saber de que trabajó para el Señor, que hizo lo que pudo, lo que estuvo al alcance, y qué feliz esperar, hermanos, ya, el regreso del Señor, esperando el premio, la corona, porque él sabe de que actúe en los caminos del Señor, y eso es lo maravilloso, hermanos, estar seguro, de que estuvo haciendo algo, pero hay de aquel, hermanos, que no hizo nada, que puede esperar, gloria a Dios, entonces, él, pues, tiene la victoria, ya trabajó, ya luchó bastante, ya sufrió, ya lloró, ya aguantó hambre también por el pueblo, amén, gloria a Dios, sí, porque eso de venir aquí a aguantar hambre, hermanos, al tabernáculo, hermanos, por el pueblo, no cualquiera tiene eso, hermanos, esa decisión, algunas veces, aguantamos hambre, pero para nosotros mismos, no para otro, pero vemos que un pastor, hermanos, cómo se acuerza, hermanos, cómo anda pensando en el pueblo, hermanos, qué es lo que va a hacer para el pueblo, qué le voy a dar de comer al pueblo, Señor, dame lo que le voy a dar al pueblo, para que coma, para que se mantenga, para que sustente su alma, gloria a Dios, sí, no crean que todo tiene esfuerzo, allí se pasa, hermanos, estudiando la escritura, hermanos, buscando la comida que se le va a dar al pueblo, pero eso algunas veces no lo valoramos, sí, solo venimos a veces a sentarnos, si queremos comemos, y si no, pues, solo remascamos, verdad, pero un pastor se encuerza, hermanos, para darle buena comida al pueblo, sí, porque ese es el deseo de todo siervo de Dios, darle buen alimento al pueblo, que el pueblo se agarre bien, hermanos, del Señor, que el pueblo llegue al conocimiento pleno, hermanos, de lo que es la palabra de Dios, eso es lo que hace un pastor, hermanos, entonces, él ha llevado ese peso, esa carga por muchos años, yo, pues, lo he conocido desde el principio, que él ha luchado, hermanos, él ha luchado duramente, hermanos, en grandes dificultades, yo veía que iba a trabajar allá, al Coyol, venía bien su lado, bien agotado, sin comer, a veces, así se iba, solo se ponía la camisa, y salía, hermanos, ajá, entonces, ¿cree que no va a tener su pago eso? Eso tiene su recompensa, porque él, pues, no ha luchado en vano, hermanos, lo ha hecho con un buen propósito, él no fue de esos pastores asalariados, hermanos, no, ajá, él no fue de esos pastores asalariados, o si alguien le quería dar un dólar, o dos dólares, pues, era de voluntad a veces del pueblo, ¿verdad? Sí, 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 pero él no fue de esos que impuso, hermanos, leyes, hermanos, así que fue un buen guerrero, porque yo lo admiro, hombre, que pudo aguantar, que pudo soportar, y aún hasta ahorita lo admiro, porque él no quisiera abandonar, todavía, sí, sí, yo digo, y cómo es que le hace, digo yo, ¿verdad? Y cosas que le hace este hermano, digo yo, que puede todavía aún, en su debilidad, él no quisiera abandonar, pero vemos que ya las fuerzas ya no alcanzan, no alcanzan, entonces, hermanos, esa es la vida de un pastor, hermanos, triste, hermanos, es doloroso, sí, Damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a seguir con el servicio de buena paz, Gloria a Dios, es la que...